Buenos días, gracias por recibirnos allá. Buen día, encantado de estar con ustedes. Bueno, amanece, yo decía, con sol esta segunda quincena. ¿Cómo amanecen las expectativas de los empresarios, de lo que pueda pasar allá en Maldonado en estos segundos 15 días de enero y en lo que resta de la temporada? Bueno, para nosotros, desde hace un tiempo, ya habíamos advertido, ¿verdad?, que de suceder en la Argentina este famoso ahora denominado dólar solidario, ¿no?, que es un impuesto para quienes realizan compras en el extranjero. No había margen de error, lamentablemente, en el Uruguay como para poder solventar eso. Y, de hecho, es lo que está sucediendo, ha sucedido. Igualmente, es una temporada que nos habíamos preparado para algo peor y ha sido muy similar a la pasada en materia de consumo, fundamentalmente. Pero, lógicamente, tenemos que decir, al igual que lo decíamos el año pasado, que en varios de los rubros, si bien nosotros estamos haciendo un relevamiento que aún no hemos terminado, sí podemos afirmar que en varios de los rubros, fundamentalmente, en los que se manejan los comerciantes y los empresarios de nuestra zona, han perdido rentabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque los precios se han mantenido o han bajado hasta en un 30%. Respecto al año pasado, claro. Y, bueno, si usted a esa paramétrica, no solo el año pasado, anteriores temporadas, se han mantenido en algunos rubros, por ejemplo, el hotelero, hace 3 o 4 años que los precios no aumentan. Entonces, fíjese que para la rentabilidad de la empresa, eso lo hace realmente de forma casi insostenible, porque, bueno, los impuestos aumentan, y porque además en nuestro departamento pagamos una tasa diferencial, pagamos más por el agua, pagamos una tarifa diferencial por escuchar música, y, bueno, por varias cosas más que se denominan zona balnearia, lamentablemente, tenemos más carga impositiva. O sea, eso hace, bueno, que la rentabilidad, no es que los empresarios seamos llorones, pero decimos las cosas como son, desde hace un buen tiempo a esta parte, la rentabilidad ha bajado mucho. Ese no aumento de precios es valorado por las autoridades nacionales, ¿no? Le valoran a los empresarios, le agradecen que controlen los precios durante la temporada. ¿Ustedes sienten que con estas declaraciones ponen una mochila sobre las espaldas de ustedes que no debería estar allí? No, nosotros lo que queremos es que baje la carga impositiva, o sea, el agradecimiento, la devolución empresarial vendría por ese lado también, naturalmente, ¿no? En poder ayudarnos a quienes estamos atrás de los mostradores de esa manera. Creo que esa sería la devolución ideal y punto. Más nada que agregar. En plata, digamos que en definitiva es de lo que se trata esto. Escuchaba declaraciones del presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, sobre los datos que presentó el Ministerio en estos días y decía, bueno, cuidado, ¿no? Porque puede haber un pequeño aumento en el ingreso de turistas, pero hay que ver lo que pasa con el gasto. Veníamos de una temporada muy mala y además, en los promedios se ahogan los petizos, ¿no? Y acá, él decía, nos gustaría tener información más desagregada de qué pasó con el turismo, de qué pasó en los distintos departamentos, de qué pasó en los distintos rubros, ¿no? Porque no es lo mismo la actividad, de repente, para los hoteles que sí tienen bastante colmada su capacidad, que para el comerciante que vende en la calle o el que tiene un restaurante, etcétera. Los distintos servicios que después se ofrece. Sí, bueno, por supuesto, un poco compartir lo que manifiesta el presidente de la Cámara Uruguayo de Turismo. Recordemos que el Uruguay, salvo que yo esté un poco desactualizado, no contamos con un estudio de cuentas satélite. Eso, sin lugar a dudas, que ayudaría muchísimo si en un futuro pudiera establecerse, así como lo tienen países vecinos, como el caso de Chile. Fundamentalmente porque somos un país que, además de producción, tiene un país de servicios detrás también, ¿no? Francisco, perdón. Y creo que ayudaría muchísimo, ¿no? Sí, a ver si nos entienden también los que nos están mirando y como yo no saben qué es ese estudio. Sí, en castellano lo querés. Ahí va. El estudio cuenta satélite. Lo querés en castellano. Bueno, saber en qué gasta su dinero cada turista que viene, de dónde viene, ser encuestado en forma permanente para saber las virtudes y cuáles son las falencias de nuestros destinos. Y bueno, eso es, sin duda, un poco más potenciado lo que significaría un estudio permanente de esa movilidad turística del gasto y en qué se invierte, ¿no? Creo que por allí podríamos tener un dato certero, científico, de cuáles son los pasos de lo que estamos haciendo y qué es lo que deberíamos hacer. Ahora, las cifras que divulgó el Ministerio hablan de una temporada que es mejor que la del año pasado. ¿Ustedes no lo notan? No, nosotros nos notamos similar, inclusive en algunos rubros, algunos rubros, inferior a lo que fue el año pasado, entre un 10 y un 15%. Vuelvo a reiterar, ¿no? Nosotros no contamos patas, contamos plata. De ahí para adelante aclaramos cualquier situación. Se podrá ver mayor cantidad de gente o no, lo que queda en las cajas de los comerciantes marcan las claras de que estamos a una temporada muy similar a la pasada. Que para lo que ha sido este viento en contra y lo que ha sido, lamentablemente, esta ley de inclusión financiera, ¿por qué digo esto y traigo este tema a colación? Porque si no existiera esta ley y al comerciante le dejarían poner un pizarrón con una oferta en efectivo, sería mucho más fácil porque el extranjero, y sobre todo el argentino, está llegando con cash. Y entonces, allí se podría colocar un pizarrón de tomar el dólar a tanto, aunque algunos lo hacen, fuera del margen de la ley, pero debería ser permitido esta ley definitivamente. Ustedes lo que reclaman, una de las cosas que reclaman que se denogue... Ya entramos en tema, ¿no? Sí, nos metemos en ese tema, porque se habla mucho de la obligatoriedad. La obligatoriedad tiene que ver con el pago de los sueldos. Esa es una de las cosas que se eliminaría. Pero vos acá estás hablando de otra, que es la limitación que se les puso a los comerciantes de hacer ofertas en efectivo. Es decir, hoy se tiene que aceptar el plástico como si fuera efectivo, mientras que en las tarjetas de crédito sí se pueden ofrecer descuentos, ¿no? O sea, a la inversa hay grandes ofertas en lo que es el plástico. Claro, los bancos, los expendedores de tarjetas, sí pueden, a través de su servicio, dar esas ofertas a los clientes. Y no lo pueden hacer los comerciantes. Eso es lo que ustedes están reclamando poder hacer, digamos. Exactamente. Dentro de todo, yo quisiera manifestarte que ayer nuestros representantes de CRECE, la Cámara Regional del Este, tuvieron una reunión con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, que para nosotros ha sido muy importante porque de propia boca del presidente electo se nos aclaró de que en la ley de urgencia será contemplada la caída de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera en base al espíritu que estaba en nuestro plebiscito. Y esto involucra justamente lo que te estoy diciendo. Que en definitiva, no sea obligatorio, que sea abierto para quienes con total libertad de igualdad de condiciones entre todos quieran elegir o no adherirse a esto y que, por supuesto, los comerciantes recuperemos la libertad. A ver, el comerciante no solo en temporada y que está todo el año atrás del mostrador y tiene un cliente que es cliente fiel, le puede hacer un descuento en efectivo. Francisco, ahora, para los comerciantes, para los comerciantes, porque esto es lo que se argumenta desde el Ministerio de Economía, el Banco Interamericano de Desarrollo acaba de premiar a Uruguay por lo que han sido sus avances en la inclusión financiera, dice que es uno de los países del mundo que más ha avanzado, ni que hablar en la región. ¿No hubo un beneficio de todo esto también para los comerciantes a partir de lo que ha sido la instrumentación de la ley? ¿Han sido todos perjuicios? Sí, todos perjuicios. Lamentablemente, sobre todo en el interior del país, lo que ha traído aparejada esta ley de inclusión financiera es perjuicio. Y es perjuicio permanente, porque realmente lo que uno ve es que a veces el comerciante, como yo te decía, ¿por qué no tiene derecho, ya que estamos hablando de precios, a poner ese cartel de poder vender en efectivo? Esto parece la ley contraída con el garrote, o entras en este sistema o quedas afuera. Ustedes lamentablemente no estén en el sistema financiero. Ustedes lo que cuestionan es la obligatoriedad, porque obviamente desde el gobierno se argumenta que esto es un proceso mundial que no tiene vuelta atrás, lo de la digitalización de todo el sistema financiero, la utilización del plástico en lugar de la moneda en efectivo. Pero ustedes lo que justamente combaten es la obligatoriedad. ¿Este compromiso de la calle Pou en la reunión de ayer de incluir esto en la ley de urgente consideración desactiva la recolección de firmas de los empresarios como para llevar a cabo un plebiscito? Sí, por supuesto. Primero una cosa, ¿no? Yo, para quienes... Esas tendencias mundiales que el dinero desaparece, no se ve. Yo por lo menos, y compañeros han viajado al exterior y en varios países del mundo, tanto en Europa como en los estados en el norte, te puedo decir que primero está el efectivo y si no tenés efectivo, después está la tarjeta o el plástico como tú le llamas. O sea que la tendencia mundial yo por ahora no la veo. Ahora, con lo que tú me hacías referencia con respecto al plebiscito, sí, por supuesto. Estar atentos a la redacción, por supuesto, de la ley de urgente consideración, lógicamente, y una vez cumplido y estampado eso en la ley, bueno, sí, lógicamente dejaremos sin efecto nuestro plebiscito porque de alguna manera ya se está cumpliendo con las expectativas de acuerdo a lo que nos manifestaron los delegados que ayer participaron de la reunión. Igual hay que reconocer que esta situación tan especial de que al argentino le conviene gastar en efectivo porque hay un dólar diferencial si paga con la tarjeta es algo nuevo, no es una cosa que los que redactaron la ley la tuvieran que haber tenido en cuenta, es una cosa que incluso es bastante insólita mundialmente. Sí, no, y además lo insólito de todo es que se generó todo esto, la inclusión financiera y demás, generaron un recurso para que los argentinos se evadan un impuesto, o sea que, a ver, quienes han defendido la ley de inclusión financiera, los defensores de la legalidad, le encontraron la vuelta a través del sistema para que el argentino evite pagar el 30 de recargo. Es realmente, como tú lo dices, bastante gracioso. Hablas de las tarjetas prepagas. No, nosotros no lo vimos de esa manera, por lo menos en varios rubros no se ha marcado, no ha sido así. El argentino ni se ha complicado, por lo menos hasta estos días, en tomarse el tiempo de hacer ese trámite, vienen directamente y pagan en efectivo. ¿Y cuáles de las medidas tomadas por el gobierno son las que realmente tuvieron repercusión? Bueno, nosotros, te reitero, desde antes de ingresar a la temporada, dijimos de que si se establecía un dólar turista en la República Argentina, aquí no había margen de maniobra, porque veíamos que el gobierno estaba jugado a los... con débil crédito y no veíamos ninguna otra alternativa que se pudiera manejar, salvo que el cliente, el argentino, como sabemos, y el extranjero, viniera con dinero en efectivo, con dólares y de esa manera entonces, trabajar vía cash y el propio comerciante establecer un descuento, pero en algunos rubros se ha dado, en otros no, por tanto, no hemos visto con detenimiento que haya habido algún beneficio extra de lo que ya se venía haciendo, ¿verdad? Francisco, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, estamos viendo que amanece muy linda por ahí la playa Manza, así que a disfrutar del día en el este más allá de que para ustedes son jornadas de intenso trabajo y no de descanso. Sí, por supuesto, para nosotros y el empresariado fundamentalmente de la costa, tenemos dos ejemplos claros, nos preparamos nuestras empresas para una temporada alta con mayor capacidad de fuentes laborales y después nos preparamos para lo que es la temporada media-baja, por tanto, es a veces hasta difícil tener que prepararse para esta modalidad si uno espera una cierta cantidad de ventas, a veces esa venta no se da y bueno, tener que volver antes que tarde nuevamente al sistema de lo que es todo el año, pero en definitiva como tú decías, esperemos que esta jornada se mantenga, está un poco fresco en la mañana, hemos visto que el turismo a lo largo de enero no ha sido muy madrugador, así que lo estamos viendo es una ocasión más, seguramente más pasadas a las 11 de la mañana tengamos nuevamente las playas pobladas. Muchísimas gracias Francisco por estos minutos con nosotros, y bueno, si las vacaciones tienen eso de ser para descansar también y dormir hasta un rato ayer Camila que con el día feo en las playas de mañana desiertas quizás